Y desde ayer acaba emocionando su biendona de una Hulanda relacionada con la informa con la policía de detener el turista urbiano que muy probablemente causó su muerte. Urbiano de Aruba confirma que estaba en contacto con la madre patria para asegurar que hacía una investigación riguroso y neutral para llegar en verdad de que con su suerte ya sábado, amanecer y domingo después de un concierto de UB40 y Durandurán en la Hulanda. Urbiano era una residenziana Hulanda de protestar durante demandando justicia para Mece Enriquez, en notar que se ha estado con la policía de maltratar un hombre de tal forma que se ha fallecido. Aquí en Aruba el ministro de justicia estaba en contacto con la Hulanda para asegurar que la investigación está en verdad. El ministro de justicia estaba en contacto con el funcionamiento de la policía holandesa, pero tan muy prematuro en el momento que se ha fallecido. El ministro de justicia estaba en contacto con la policía holandesa, pero también estaba en contacto con la policía holandesa de que se ha sido el acuerdo con la policía. Pero si alguien no le gusta, salieron de ver algo pasando con la información sin competencia para después no crear dudas sobre la gente de buena intención para con investigación. ¡Gracias! Hecho está con Holanda, ahora me conduce una investigación con lo que me trae esa claridad para todo lo que sucedió, tanto que policía en Volvi, familia directa y sospechosa que quizás aborta víctima, y en la comunidad holandesa en general que no te tolerará abuso policial, sin ser propios aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!